Lisette Morelos es una actriz de televisión mexicana nacida en San Luis Potosí el 21 de mayo de 1978. En España la hemos visto en telenovelas como Aurora, La Impostora o Un Camino hacia el Destino y en este vídeo queridos seguidores vamos a repasar toda su trayectoria hasta la fecha de hoy en este texto que tenéis en pantalla. Mientras tanto recordaros que en la descripción del vídeo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme la intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Lisette, en qué telenovelas la habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!